Hola, bienvenidos otra vez a otro vídeo del canal de los discípulos de Armitage, esta vez estamos con Sonia que nos va a presentar el Alone, nos va a contar un poco de qué va el juego para que nos enteremos todos que nosotros tampoco sabemos de qué va, así que más o menos tenemos una idea, pero muy poca, ya sabes, de oídas así que vamos a intentar que nos cuente, a ver un poco, lo mismo que le explicas a la gente, de qué va este juego Pues este juego es un survival horror, en el que hay un solo jugador héroe y el resto de jugadores son los enemigos se tiene que conchabar para matar al héroe antes de que consiga cumplir las misiones Eso mola, eso que ya con el héroe mola Sí, está gracioso, es súper novedoso en eso, yo no conozco otro que tenga un equipo de malvados contra un único héroe Sí, sí, está muy bien Y la verdad es que ponen tensión, he tenido varios jugadores ya y estaban totalmente atacados Se han agobiado, ¿no? Diciendo, pero si soy el bueno, ¿no? Exactamente Y la temática es muy sencilla, estás en una nave con dos alturas Vale Y tienes tres misiones que realizar Son dos misiones iniciales en las que tienes que hacer nada más que una de ellas Y cuando haces esa, se activa la misión final, que cuando la consigues ya ganas el juego Vale, vale El deber de los enemigos es matar al héroe Claro, intentar que no consigan Exactamente Cada turno que pasa, porque son cuatro rondas con ocho turnos cada ronda Vale Cada ronda que pasa el juego va siendo mucho más difícil Mucho, no un poco Hasta que llega ya a la última ronda, que eso es modo infierno Todos los enemigos se empoderan, hace mucho más daño O sea, que como no llegas fuerte ahí No, sí, sí, tienes que hacerlo antes de llegar ahí Vale Es lo que yo recomiendo Vale Si no, es muerte Ya, muerte asegurada Totalmente Además es que hay muchos enemigos muy complicados Están los gusanos, que son hiperdestructivos Sobre todo en la oscuridad En la luz no hacen daño Ah, bien Es que la mecánica de luz y oscuridad es súper importante en este juego Ah, vale Que hay una mecánica de luz y oscuridad Sí, sí Todos los pasillos suelen estar en oscuridad A no ser que se le dé a los interruptores Que te encienden una pequeña parte del pasillo Que es el héroe, que los querrá defender para... Exactamente Los monstruos pueden destruir la luz Para así estar en la oscuridad Que eso a ellos les beneficia, por supuesto Claro, te da una ventaja Sí, siempre, siempre Los dados son muy raros, son bonitos Sí, son personalizados Sí, sí Son con su acierto Los no aciertos Y acciones especiales Ah, aquí Ah, vale Que esto, cuando está el tablero en luz Sí Para el héroe es un acierto Bien Pero cuando hay una marca de peligro Sí Para el enemigo es un acierto también Sí Así que se lucha mucho para estar siempre en la luz o en la oscuridad Dependiendo de tu rol Claro Y para quitar las casillas estas de peligro Claro, de peligro para que no te perjudique Exacto, sí Además el personaje enemigo Sí Tiene acceso completo al mapa Ah, vale Porque hace como The Game Master Vale Tiene su mapa con sus dos plantas Ah, él ve todo Que están unidas por escaleras Y él ve todo Él es el que prepara todo Es el que genera los enemigos Ajá Y todo eso es siempre los jugadores enemigos Vale Y tienen también sus mazos de reacciones Porque no existe una fase del enemigo en sí Ah, vale Ellos van reaccionando a todas las acciones que hace el héroe Sí Por ejemplo, hay cartas que es al final del turno Otras cartas que es cuando atacan al héroe Ah, o sea que es un poco reacción, ¿no? Sí, sí Vale, vale Y en cada carta te dice cuándo la tienes que usar Exactamente, siempre Ah, eso mola mucho en los juegos Sí, es muy entretenido Lo que pasa es que hay que saberse bien qué cartas tiene Claro Para poder reaccionar bien Porque luego nos pasa lo de siempre de Tenía que haber usado esto Sí, totalmente Sí, sí A mí me ha pasado muchas veces También es los enemigos los que ponen el orden de la sala Donde quieren que esté Para que sea lo más difícil posible para el héroe ganar Claro, para el héroe hay que complicárselo Y la verdad que poquito más porque... Bueno, sí Es una cosa muy graciosa Sí El tablero del héroe tiene un radar Vale En la que van marcando, por ejemplo Aquí hay una sala Por aquí puede haber una sala Ah, y te vas construyendo tú un poco tu mapa Exactamente Así a lo loco, ¿no? Hay que estar concentrado Sí No es un tiradados No, no, no Para nada De hecho, pocos dados se tiran Sí, ¿no? Para... Entonces, si ahora mismo dijéramos vamos a jugar Habría primero que elegir un héroe Exactamente Porque habrá héroes para elegir Sí, hay varios, hay cinco o seis héroes Vale Cada uno tiene su habilidad especial Este héroe que he sacado, por ejemplo Sí Hace que cuando haces una acción de localizar Porque tienes varias opciones en la... El héroe tiene varias opciones en el turno Sí Y localizar es... Necesita llegar a una habitación, por ejemplo, los dormitorios Que me puede preguntar a los personajes malvados ¿Dónde están los dormitorios? Vale Y yo le dice la distancia Sí En casillas Siempre la más corta Ah, vale Pero la habilidad de este héroe Dice también que tiene que decirle la dirección Ah, vale Así que le dicen cinco casillas al sur Y aquí entra en acción, ¿no? Claro Porque si está al sur, pues tiene que estar por aquí Claro Ya te lo calculas ahí Exactamente Entonces, una vez que tenemos ya los personajes Decimos, venga, vamos a jugar Sí ¿Cómo funciona el turno, digamos? El turno es muy sencillo Es una acción por turno Vale Se puede mover, se puede atacar Puede buscar para conseguir objetos Puede preguntar por objetivos de misión ¿Dónde están los suites de luz? Puede activar los suites de luz Y también, pues puede... Ah, tenemos aquí la acción Sí, está aquí Las chuletas Hay que tener las chuletas siempre Sí, sí En todos los juegos hay que tenerla Quien no la tenga mal Ajá Puede interactuar con las cosas Porque, por ejemplo, para cumplir todas las misiones Siempre hay que interactuar con elementos de... Mismamente con el interruptor Exactamente Claro, por ejemplo, que nos lo has mencionado Que ahí hacía falta Sí, sí, eso es una acción en sí misma Sí Y cuando ya ha pasado una acción Se pierde un turno Ah, vale Cuando llegas y terminas todo el turno Todas las pilas Esto baja Ah, ahora entiendo Y si has perdido vida No puedes subir No puedes curarte más vida De tu límite de turno, digamos Exactamente Ah, eso lo complica, eh Sí, sí Eso lo va complicando bastante Sí, porque parece una cosa trivial Pero no, no Que no te puedas curar más Lo único bueno es que cuando más rondas pasan Más adrenalina consigues Ajá Y con la adrenalina puedes activar el tiempo bala Para hacer dos acciones en el mismo turno Ah O para curarte una de vida O una... Claro, porque la adrenalina te daría más energía Exactamente En ese momento para poder afrontar Sí, sí Se usa mucho, es súper útil Todos mis jugadores la han usado Y han abusado de ella Y han abusado No se abusa de la adrenalina, chicos Y la verdad que está muy gracioso Y eso sería... Eh... El turno de... Sí, sí Eh... El mapa se va... Se va desplegando Eh... No porque se enciende una luz Ni nada de eso Si se enciende la luz incluso No se pondría... Otra más Exactamente Vale El... Solamente se puede ver Eh... El mapa O andando directamente Sí O explorando Si exploras ¿Ves la siguiente? ¿Ves? Dos ¿Dos? Sí A no ser que te encuentres con un recodo Que entonces ahí ya nada que ves una Ah, vale, vale, entiendo O sea que vas explorando para poder ver dos más Y si no te arriesgas a... Das un paso a ver qué encuentras Claro Lo que pasa es que cuando das un paso a ver qué encuentras Puede que haya un bicho Claro, sí, no Esto me lo venía a venir Claro Esto me lo estaba viendo yo venir O tú estás tan tranquilo, tan alegre en tu pasillo Sí Y el jugador es malvado, juega una carta y mueve a un bicho a donde tú estás Sí Lo pone aquí y como aparece de las sombras te asusta y pierdes esa habilidad mental ¿Qué dices? Sí ¿Del susto? Del susto Claro, te quedas como... ¿Qué hago? Sí, sí, sí Es muy gracioso De hecho antes tuve una situación en la que se veía este pasillo Y se veía un pasillo por aquí Ah, pero separado Sí, estaban separados Y de repente mi jugador generó un bicho en una sala que no se veía Sí Cruzó aquí, él lo vio, pero siguió su camino Qué mal rollo, eso lo ves en una película de miedo y da mal rollo Exactamente, es que es totalmente survival para el horror Porque es lo típico que ves la sombra pasar y dices Sí, sí, sí Que ha pasado, ¿no? Fue súper divertido Muy divertida Fue memorable, ¿eh? Sí, sí, sí Qué bueno La verdad que está muy bien el juego, es muy divertido Sí que lo parece, sí Sobre todo en la parte de horror creo que la hace muy bien, ¿no? Sí, sí, la cumple, la cumple Los jugadores estaban todos histéricos, perdidos Sí, sí, ¿no? Sobre todo cuanto más turnos pasaba, peor lo pasaba Yo por lo que me estás contando ya me estoy haciendo una idea Y el turno del jugador entonces se sucede uno tras otro Y el enemigo, digamos, va reaccionando Exactamente, no existe un turno del enemigo El enemigo reacciona según sus cartas Eso es O al final del turno vos puedes decir Voy a generar bicho Que simplemente se descarta de una carta La pone aquí Sí Y genera un bicho en cualquier punto del mapa Que no la ve el jugador Y... Y ya está Y ahí está morando la nave ¿Cartas? ¿Cartas solo tiene el enemigo? ¿O el héroe también tiene unas cartas que pueda jugar? El héroe tiene sus cartas de objetos ¿Tiene su baraja? Sí Dependiendo del personaje o es general General Vale Además son muy divertidas Porque cada carta de objetos normalmente tiene un icono de distinto color Estoy viendo anestesia Sí Además de adrenalina tenemos anestesia Esto va de drogas Sí Esto va de drogas Un poquito Y es muy gracioso porque estas cartas que tienen icono Se pueden mejorar gastando Porque cada carta tiene sus cargas Normalmente son tres cargas Ah vale Si te dice Tienes seis Pues si gastas aquí una carga Y la pones aquí Ganas la habilidad que venía aquí Ah vale Y son muy útiles las habilidades Ya muy bien porque lo puedes combinar Sí, sí Son súper versátiles Y cuantas más puedas mejorar mejor Porque eso salva vidas Sí Sí Salva vidas No hay que dejar morir a nadie en el camino Y qué más son Y más menos ¿Perdón? Y más o menos eso es Sí, más o menos esto es Pues Genial Está muy bien Sí, no, a ti te ha gustado Sí, me ha gustado Me ha gustado Iba un poco así a esa porque no me gusta mucho la ciencia ficción Ah, vale Pero Me parece que tu opinión encima más Sí, sí Porque si no eres muy de ciencia ficción No, a mí por lo que me estás contando ya me estás picando Tengo que decirlo Me está gustando lo que me estás diciendo Pero a todos mis jugadores les ha encantado Sí ¿No? Sí Así que nada más por ahora Muchas gracias a Sonia por explicarnos también este juego Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!